Como ustedes saben que regalé la herramienta y necesito dos herramientas ahora y voy a ir con mi amigo a prestarla. Ahorita vamos a entrar y esta es una máquina grande y vamos a ver la reacción. ¿Cómo andas? Bien, bien, me hizo. ¿Qué andamos ya? ¿Cómo andas, Aldo? Bien. ¿Qué te iba a decir? No sé si me puedes prestar unas dos herramientas. Voy a hacer la plomería de la casa. Oh, claro que sí. Sí, claro. ¿Cómo? La otra vez que vine a trabajar, la vi que la tenías. ¿Cuántas? No, cuál me gusta. ¿Cuál que necesito? Necesito para cortar cemento esta. Ok. Y esta. Perfecto. La cortadora de cemento, claro que sí, Elisa. ¿No tienes otra más bonita? Híjole, es que como la uso muy seguido, se empolva y casi no tengo tiempo para limpiarla. Pues si quieres ahorita una limpiadita. No, así está bien. ¿Así está bien? Así la llevo. ¿Cómo trabaja esta? Esta trabaja, tira. Primero, tú sabes, como cualquier máquina, aquí on. Después, aquí asegúrate que también esté prendido. Ya no se miran mucho los números, pero también aquí es off, on. Tiene que estar on también, si no, no prende. Y aquí, la gasolina, le abre la gasolina aquí, y aquí le puedes jugar para campo. Y le dan un talón. 1, 2, 3. 1, 2, 3. bueno pues muchas gracias te lo voy a devolver no sé cuándo gracias no pasa nada no sé cuándo pero sal de lo que tengas que hacer bueno no te preocupes porque cuando la vas a traer bueno no leí los papeles las letras pequeñas donde si es el atraso que eso no existe aquí bueno y 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